La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, inauguró el albergue para pacientes oncológicos y familiares en Acapulco, un espacio destinado a brindar apoyo y esperanza a las familias guerrerenses con pacientes con cáncer. Yo creo que esta es una lucha muy difícil, pero es más complicada aún cuando no se cuentan con los medios suficientes para poder hacer frente a esta situación tan complicada, a estos procesos de los pacientes, que este, por ejemplo, es un hospital que es único en el estado, incluso de otros estados vecinos dicen vayan al Instituto Estatal de Cancerología, ahí en Guerrero, porque tienen un equipo de primera. El albergue denominado Transformando Familias representa una transformación real en la vida de quienes lo necesitan, Este espacio ofrece un refugio a las familias que acompañan a pacientes oncológicos, brindándoles un lugar digno para descansar, bañarse y recibir apoyo emocional y espiritual. La gobernadora destacó la importancia de cuidar también a los cuidadores y cuidadoras, reconociendo sus sacrificios. Que sepan que no están solas, sobre todo es lo más importante, el mensaje que queremos dar con este pequeño espacio y con todo lo que vayamos a hacer, es que en este proceso no están solas y no van a estar solas nunca más, porque desde que pidan el IECAM saben que van a contar con toda una red de apoyo, porque eso es lo que somos, una fraternidad, somos compañeras y compañeros que les vamos a apoyar en todo momento. Además, se subrayó el compromiso de seguir buscando terrenos y recursos para construir más albergues cercanos al Instituto Estatal de Cancerología, con el objetivo de reducir la carga de pacientes y brindar atención de calidad, informó para RTG Noticias Alejandra Fierro.